Mi nombre es Eneldo. Mi nombre es Eneldo Ruiz, también como el pueblo me escogió, estoy como cuidador de la comunidad. El Noko es el número uno, el esta primero y es quien esta encargado de cuidar a la comunidad. Debe ser buena persona y no debe ser orgulloso, no ser regañador. Debe emanar buenas ideas, buscar la unidad, buscar que todos sean obedientes. Esa debe ser la característica de un Noko, con todos. Mi nombre es José y vivo aquí en esta comunidad de Emberangua. Hoy les contaré lo que sé hacer del tallado de madera. Es el corazón del árbol, es muy duro y las personas tallan de él en Panamá, como decimos en el Emberangua. Y se confecciona con esta herramienta, con esto, para comenzar a elaborar y con este para terminar. Antes de empezar a usar esto, usamos también el machete. Ahora voy a dar una demostración. inspiración. Se trabaja con mucho cuidado. Se necesita de mucha inspiración. Se trabaja con cuidado para no dañar el material y para no herirse. El tiempo para terminar depende de la calidad del trabajo. Y hacer uno así demora como 10 o 12 días. Mi nombre es Mamerto Caizamo. En el año 75, cuando empecé a tocar esto, yo tenía como 14 o 15 años. Mi papá tocaba la flauta, por lo que molestando aprendí. Aprendí a tocar una cumbia. Fue entonces que me gustó más y seguí hasta poder dominar más géneros. Aparte de lo que yo tocaba, también aprendí lo que mis tíos tocaban. ¡Suscríbete al canal! ¡Ok! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.